Buenas tardes Aquí su amiga Nieves Martínez Autora del libro de la adversidad a la plenitud Mi proceso de sintonía con el ser ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Bien, cuéntenme ¿Quién anda por ahí? Y háganme saber Si se escucha bien, por favor ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema muy interesante Sé que hay en algunos de ustedes Un poco de incertidumbre De situaciones confusas Hay mucha gente contactándome Sin saber muy bien cuáles son los síntomas Qué es lo que les sucede Porque están viviendo ciertas circunstancias de vida Ok Bien Háganme saber si se escucha bien, por favor ¿Cómo están? ¿Cómo le dicen que les va? Estamos aquí Desde la Ciudad de México Con un calorón tremendo Hola Ángela Buenas noches Un abrazo para Argentina Gracias Hola Rocío ¿Desde dónde te conectas? Bueno, díganme ¿Desde dónde se van conectando? Bueno Mónica Desde México Gracias Gracias Mónica Por contestarme Que se escucha bien Perfecto Me da gusto Bien, bien, bien Ok Bueno Para todas aquellas personas Que se van conectando Cuéntenme Cuéntenme cómo han estado Gracias a ti Ángela Te lo agradezco Bendigo tu agradecimiento De manera Infinita Au Perdón, perdón Que se me cayó el teléfono Ay Dios mío Estoy Este Estoy Tratiendo a través del teléfono Y la verdad es que Iba yo a A tratar de compartir En 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 mis otros muros Pero Es que me sale peor ¿Mmm? Mejor Ayúdenme Compartiendo el video Y ayúdenme Difundiendo Toda esta información Hermosa Que estamos Este Transmitiendo De manera constante Para que tantas personas Se puedan beneficiar Y puedan saber Pues qué es lo que está sucediendo En estos momentos Y por qué se están sintiendo Como se están sintiendo Hola Sofía Desde dónde No leí Sofía Rita Naceño María Herminia Ortega Saluditos Bendiciones Pónganme Desde dónde Se van conectando Porque me gusta saber A muchas Les identifico Porque Constantemente Están Este Escribiéndome Cosas Y entonces Identifico Perfectamente Algunas De ustedes Pero no A todas Entonces Me gustaría Mucho Sobre todo A aquellas Personas Que tan amable Y lindamente Siempre Me dejan Comentarios En cada una De las publicaciones Me gustaría Mucho Saber Desde dónde Me gustaría Mucho Empezar A saber Dónde Están Este Ubicadas Rita ¿Estás? Ah Estás Ansiosa Sí Ahorita Voy a hablar De eso Estoy Bien ¿Bustock? ¿Dónde Está Eso? Sí Tenemos Muchos Síntomas Entre ellos Mucha Ansiedad Es uno De los Síntomas Que más Se está Manejando En estos Momentos ¿Qué más? ¿Cómo Se están Sintiendo? Cansados Adoloridos Con los Planes En la Loca Que no Salen Que no Cuajan ¿Cómo Han Estado? Las Relaciones Fallidas Las Relaciones ¿Cómo Van? Desde México Mucha Ansiedad E Inseguridad Sí Eso También Es Bien Cierto En Illinois Sofía Un Abrazo Y Un Beso Hasta Allá Sofía Te lo Envío Con Todo Mi Cariño Y Gracias Por Estar Al Pendiente De Las Publicaciones ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? Sí Ya Ya Ubiqué ¿Eh? Bien Qué Qué bueno Que estás Bien Rita ¿Quién Más? Cuéntenme ¿Quién Más anda Por ahí? ¿Desde Dónde Se Están Conectando? Bueno No Quiero Extenderme Mucho Si acaso Este Si hay Alguna Duda O Pregunta Este Lo Vemos Al Ratito Pero Lo Que quisiera En estos Momentos Es Empezar Con ¿Cuál Es el Tema? Bueno Como Muchos De Ustedes Saben Estamos En Un Momento Muy Muy Importante Acabamos Acabamos Tener Una Luna Llena Este Esta Luna Llena Fue Mega Poderosa Pero Además Vino A Sacar Absolutamente Todo Lo Que Quedaba Por ahí Perdido Este Hubo Muchas Personas Con Muchos Síntomas Yo Entre ellas Estuve Tres Días Que Me Tumbo La Cama Pero Además Con Una Necesidad De Dormir Verdaderamente Increíble Este Y Estuve Tres Días En Cama Durmiendo Mañana Tarde Y Noche Así Se los Cuento Sin prender Ni siquiera La tele O sea Verdaderamente El Cansancio El Agotamiento Caí con Una Mega Infección Oídos Garganta Este Y Estómago Pero En Realidad Más Que Todo Eso Era Esa Necesidad De Sacar Lo Último Que Uno Este A Su Manera Estuvo Sacando En Este Proceso De Limpieza El Cansancio Es Generalizado Para La Mayoría De La Gente Mi Querida Rocío Entonces Hay Que Escuchar Al Cuerpo Y El Cuerpo Hay Que Darle Lo Que Pide Porque En Este Proceso La Verdad Es Que Fue Una Regeneración Así Maravillosa Una Restauración Con Una Energía Que Entró En Mi Ser Mil Y Entonces Este Lo Que Quiero Contarles Es Que Trae Este Momento Y Que Se Nos Pide En Estos Momentos Energéticamente Como Todos Saben Estamos En Un Momento Muy Álgido Yo Quiero Empezar A Tener Con Ustedes Este Dos Tipos De Sesiones Semanales Una Que Hable De Las Energías Entrantes Si Es Que Hay Algún Cambio Y Cómo Se Van Sintiendo Y Otra Este Transmisión En Vivo Este Donde Hablaremos De Algún Tema En Particular Para Este Ir Creciendo Sanando Y Elevando Conciencia Esa Sería Mi Primera Intención Este De Poder Ir Transmitiendo En En Vivo Un Par De Veces A La Semana Con Todos Ustedes Y Cuéntenme Que Les Parece La Idea Esa Sería Mi Intención En Estos Momentos Estamos En Importante Un Portal Que Inicia Hoy Quiero Decirles Que Las Energías Van A Subir Frecuencialmente Y Que Se Nos Va A Pedir En Estos Momentos Estas Estas Energías Entrantes Estas Rejillas Entrantes Son Códigos De Luz Con Una Altísima Y Elevada Frecuencia Con Lo Cuar Muy Importante Señores Este Señores Con Todo Mi Amor Denle A Su Cuerpo Descanso ¿Qué Se Requiere De Nos En Estos Momentos La mayoría De Ustedes Me Contactan Constantemente Mis Negocios Se Están Yendo A Pique Las Cosas Ya No Me Funcionan Como Antes El Negocio De Donde Trabajo Ya No Hay Pedidos Ya No Hay Esto Ya No Hay Lo Otro Ya No Funciona Se Nos Están Pidiendo Cambios Se Nos Está Pidiendo Verdaderamente Acudir A Tu Compromiso Y ¿Qué Es Lo Que Se Requiere Con Tu Compromiso Y En Estos Momentos Puede Estar Toda Nuestra Vida De Cabeza Relaciones Que Se Rompen Trabajos Que Se Terminan Cosas Que Ya No Estaban Funcionando La Forma De Hacer El Dinero Ya No Es Exactamente Igual O Sea Es Como Si Todo Me Estuviera Empujando A Salir De Mi Estado De Confort Y Eso Es Justamente Lo Que En Estos Momentos Se Nos Está Decantando Es Empujarte A Salirte De Tu Estado De Confort Y Bien Importante A Cambiar Y Hacer Las Cosas De Otra Manera Porque Porque Las Frecuencias Entrantes Y La Energía Entrante Va A Compasada De Una Forma De Vibración Diferente Entonces Eres Tú El Que Tiene Que Elevar Tu Frecuencia Vibracional A Nivel Físico Mental Emocional Espiritual Y Permitir Que Sea Tu Ser Espiritual Tu Alma La Que Te Guía A Tu Verdadero Propósito Y A Tu Verdadera Senda Tú Aquí Traes Una Misión Muy Especial Entonces Lo Que Necesitamos En Estos Momentos Es Que Verdaderamente Cumplas Con Tu Compromiso ¿Qué Significa La Palabra Compromiso ¿A qué Es a lo que Me Refiero? A la Promesa Que Tú Hiciste Contigo Mismo Antes De Encarnar En Estos Momentos Y Esa Promesa Trae Una Misión De Vida Y Trae Un Propósito Y Trae Una Pieza Especial Que Tú Viniste A Poner En Esta Jugada Divina En Estos Momentos En Este Proceso De Ascensión Es Una Pieza Única Única No La Trae Nadie No Puedes Imitar A Nadie Es Tu Propia Maestría Es Tu Propia Voz Es Tu Propia Verdad Se Te Pide En Estos Momentos Que Seas Leal Y Honesto Contigo Mismo Que Seas Sincero Cuanto Más Congruente Sincero Seas Contigo Mismo En Verdad Honestidad E Integridad Absoluta Más Puertas Se Te Van A Ir Abriendo La Lluvia De Bendiciones Está Lista Para Ti Este Es El Momento En Que Se Abren Las Puertas Para Que Se Geste Y Se De El Cielo En La Tierra Verdaderamente Y Empiecen A Llegar Bendiciones En Estos Próximos Meses De Forma Maravillosa Magnificente Y Abundante Para Todos Nosotros Pero Que Se Requiere De Ti Que Hagas Las Cosas Diferente Ya No Se Vale El Que No Tranza No Avanza El Que Engaña Este Ya no se trata De De Juzgar De Criticar De Estar En Bajas Frecuencias Se Te Pide Que Vibras Desde Tu Corazón Desde Tu Parte Desde Tu Alma Ha Venido A Esper Y Sentir Verdaderamente La Parte Más Sintiente Y Entonces Se Te Pide Que Desde Tu Corazón Expreses Tu Propia Verdad Al Chacra De La Garganta Desde Pasando Por El Timo Que Es La Parte Que Te Da Alegría Expreses Tu Propia Verdad Y Verdaderamente Tengas Esa Visión De Cómo Puedo Ayudar A Los Demás Entendiendo Que El Otro Es Uno Conmigo Es Mi Hermano Entonces Lo Que Le Hago A Los Demás Me Lo Estoy Haciendo A Mi Misma Si Yo estoy Robando Transando Engañando Mintiendo Al Final Va A Venir De Vuelta Esa Verdad Porque Es Mi Espejo Y Mi Reflejo Entonces Es Muy Importante En Estos Momentos Y Es Lo Que Más Se Requiere De Nosotros Actuar Con Total Verdad Con Total Integridad Actuando Con Responsabilidad Es Bien Bien Importante Si Les Hace Sentido Si Tú Vibras En Miedo Pierdes Si Tu Frecuencia Energética Es De Temor Es Que No Me Salen Las Cosas Es Que No Tengo Es Que No Me Alcanza Es Que No Me Dan Es Que Todo El Mundo Se Porta Muy Mal Conmigo Si Es Que Todo El Mundo Está Terrible Porque Todo El Mundo Me Está Haciendo Cosas Acuérdate Lo Que Está Afuera No Es Más Que Una Proyección Pel Que Tienes Que Aprender A veces Cuando Todo Se Te Nos Torna De Cabeza Por Eso Mi Libro Se Llama De La Adversidad A La Plenitud Porque Si Algo He Aprendido En Este Proceso Y No Voy a Hablar En Este Facebook Lag Especialmente El Libro Pero Si Algo He Aprendido En Mi Procio De Vida Es Que Toda Adversidad Trae Bendiciones Escondidas Y Que Tenemos Que Dejar De Ver Las Cosas En Forma Negativa Y Empezar A Verlas Desde Otro Nivel De Conciencia Muchísimo Más Elevado Desde Un Panorama Muchísimo Más Amplio Imagínate Que Tienes La Posibilidad De Ser Tu Propio Drón Que Te Permite Ver La Película De Lo Que Te Está Pasando Desde Otro Nivel Y Puedes Decir Ah Caray Aquí Tengo Un Maestro Que Está Con Esta Actitud Y Con Toda Esta Situación Y Con Esta Conducta Me Está Diciendo Que No Valoro Mi Trabajo Que No Aprecio Lo Suficiente Y Por Eso Él Tampoco Lo Hace Que No Me Estoy Valorando A Mí Misma Entonces Así Es Como Tengo Que Empezar A Ver A Toda La Adversidad Que Me Está Ocurriendo En Mi Vida Porque Todo Tiene Un Propósito Todo Tiene Un Para Qué Aunque No Lo Puedas Ver Pero El Único Propósito Que No Tiene Es El Que Tú Te Comportes Como Una Víctima Ay Pobrecitos Todos Me Hicieron Y Yo Que Soy Tan Buena No Yo Puedo Hacer Muchas Cosas Buenas Por Los Demás Y El Otro Estará Listo O No Para Pero Aún Así Voy a Ser Honesto E Íntegro Con Lo Que Yo Siento Y Pienso Porque No Se Trata De Dar Gusto A Los Que Me Rodean Se Trata De Ser Honesto Y Leal Conmigo Mismo Primero Con Mi Verdad A Eso He Venido A Expresar Mi Verdad Aunque No Le Va A Gustar A Todo El Mundo Y Siempre Habrá Una Tercera Parte Al Que Le Guste Una Tercera Parte Que Más O Menos Y Una Tercera Parte Que No Le Guste Nada Pero Así Es La Vida Y Esta Soy Yo Y Así Cada Uno De Nosotros Y Cuanto Más Congruentes Seamos Más Podremos Entrar En El Flujo Sincrónico De Las Causalidades Para Que Empezamos A Ver Con Quien Me Tengo Que Conectando En Este Proceso De Vida Porque Eso Es Lo Que Nos Ofrece El Estar En Estos Momentos En La Multidimensionalidad Con Diferentes Líneas De Tiempo Trabajándose A La Vez Pero Cuando Yo Actúo Desde La Deshonestidad No Funciona Los Caminos Se Cierran Se Choquean Y Acabo Enfermándome Acabo Dañándome Acabo Echándome Tierra En Mi Tejado Los Negocios Se Me Caen Necesitamos A Fuerza Actuar Desde Nuestra Verdad E Identificar Cuál Es Mi Misión Cuál Es Mi Propósito Para Qué Estoy Aquí Cuál Es La Fecha Que Vengo A A Portar La Pieza Del Rompecabezas Esa pieza Que es Única Solo La Sé Hacer Yo De Manera Auténtica No Se Trata De Ir Copiando Lo Que Los Demas Hacen Cada Que Piensan Que Son Lo Mejor Para Ellos Y Para Los Demás Se Trata De Ser Únicos Entonces Precisamente El reto De Este Momento Es Ser Únicos Pero No Pensando En Lo Que Voy A Obtener Sino Pensando En Lo Que Me Hace Sentir Vibrar Feliz Lo Que Me Hace Reír Lo Que Me Hace Disfrutar Porque De Ahí Depende Lo Próximo Que Yo Haga Los Próximos Años De Mi Vida Es Así De Magnificente Es El Momento En Que Estamos Viviendo Y Algunas Personas No Alcanzan A Vislumbrarlo Entonces Yo Te Invito El Día De Hoy A Que En Estos Días Es Muy Importante Y Sobre Todo Antes De La Próxima Luna Nueva Y Aprovechando Este Portal Una Que Hagas Mucha Conciencia De Que Es Lo Que Amas Hacer De Verdad De Que Es Lo Que Nace De Tu Corazón De Que Es Lo Que Te Apasiona Hacer De Que Es Lo Que Harías Aunque No Te Pagaran Ni Un Quinto Porque Porque Eso Es Tu Alma Hablando Y Expresándose A Través De Ti Y Eso Verdaderamente Cuando Tú Le Metes Todas Las Ganas El Universo Dice Ahí Está Querido Te Abro Todas Las Puertas Para Que Seas Feliz ¿Eh? Porque Cuando Tú Demuestras Al Universo Que Eso Es Lo Que Quieres Todas Las Puertas Se Te Abrirán ¿Eh? Verdaderamente Entonces Es Importante Estar Conectado Con Esa Verdad Desde Tu Corazón Es Importante En Estos Días Que Haces Mucho Contacto Con La Naturaleza Que Estés Mucho En Parques En Jardines Si Puedes Caminar Descalzo Por La Playa Por Jardines Por Ríos Lo Que Puedas Será Mucho Mejor La Madre Tierra Te Está Pidiendo Que Integres Esta Energía De Luz Dorada Que Te Va A Ayudar A Sanar Además Y A Mantenerte Enfocado Es Muy Importante Pero Es Muy Importante Sobre Todo Nuestra Verdad Descubrir Que Quiero Quien Soy Que Soy Y Hacia Donde Voy Descubrir Esta Parte De Mi Vida Tal Porque Eso Me Va A Alinear Con Mi Verdadero Propósito Y Las Puertas Se Me Van A Abrir Irremediablemente Porque Ya No Se Trata De Ir Correteando La Chuleta De Hacer Mil Cosas De Dedicarme A mil Cosas Para Sacar Cien Aquí Veinte Treinta No Se Trata De Eso Se Trata De Verdaderamente Ser Ser Por Eso Mi Libro Mi Proceso De Sintonía Con El Ser Y Tú Eres Abundancia Infinita Yo Soy Abundancia Infinita Yo Soy Magnificente Yo Soy Dios En Acción Entonces Realmente Cuando Tú Haces Contacto Con Esa Parte De Tu Ser Y Permites Que Que sea Tu Ser Superior El Que Guíe Tu Verdadero Propósito Y Guíe Tu Camino Las Puertas Mira Se Abren Por Todos Lados Las Contactos Las Conexiones Las Nuevas Personas Los Nuevos Negocios Las Nuevas Oportunidades Nada Es Casualidad Todo Es Causalidad Pero Tú Eres Un Creador De Tu Propia Existencia Y Verdaderamente Es El Momento En Que Si No Tienes Claro Qué Es Lo Que Quieres Hacer Haga Esta Pausa Y Te Des La Oportunidad De Hacerlo Para Eso Genere También Unas Sesiones Que Son Las Sesiones De Conciencia Semanales Dos Horas Fácil Accesible Lo Puse Súper Cómodo Estás A tiempo De Tomarlas Los Días Lunes De Siete A Nueve Online Desde La Ciudad De México Contacta Contigo Conecta Contigo Invierte En Ti Tú Eres Tu Mejor Proyecto Tú Eres Tu Mejor Opción De Vida No Tienes Otra Realmente Me cuesta Trabajo Cuando la Gente No Quiere Invertir En Ellos Invierten En Chupe En Copas En Rumba En Fiesta En Montones De Adicciones En Drogas Y No Invierten En Ellos Invierten En Fármacos Y No Invierten En Sanarse Ellos Mismos Cuando Todo En Todo Lo Que Nos Pasa Físicamente Viene También De Nuestras Emociones Si Yo Atajo Y Saco La mala Hierba Y Descodifico Que es Lo que Me ha Generado Esto No Solo Me sano A mi Sano Mi Linaje Sano A mis Hijos O sea De veras Es Impresionante Cuando Tú Sanas Una Impronta Verdaderamente Estás Ayudando Ancestralmente Pero Eso Se los Explicaré En Otro Momento Lo que Quiero Es Que Tomen Conciencia De Que Verdaderamente Todo Lo que Está En Tu Mundo Creado Es Tu Responsabilidad Tú Creaste Esta Obra De Teatro Y Tú Le Diste A Cada Quien Un Papel Entonces Es Importantísimo Que En Estos Momentos Asumas La Responsabilidad De Tu Tienen De De Tu Tienes 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 Mucha Ayuda En Estos Momentos Para Poder Hacerlo Yo Te Invito A Que Tomes Conciencia A Que Te Expreses Con Tu propia verdad. Bien. Ok. Quiero comentarles y quiero decirles también de mi libro. Les voy a agradecer muchísimo si lo difunden en los muros, si lo compran, porque además ese libro les va a ayudar muchísimo a sanar, a liberar, a ayudar, a ayudarse a sí mismos, a sanar, a sanarse a sí mismos, a sanarse, a ver su propia historia a través de mi propia historia, donde podrán enterarse de mi vida entera, que está mi verdad al desnudo y verdaderamente tiene técnicas, tiene herramientas, tiene muchísimas formas en las que ustedes se van a poder beneficiar. Lo encuentran en Amazon, se lo llevan a su casa en cualquier parte del mundo, está muy accesible también y verdaderamente les voy a agradecer si me ayudan a difundir la información del libro y la información de este vídeo. Algo bien importante que quiero hacer hincapié y es aprender a dar. ¿Qué estoy dando a los demás? ¿Qué doy? Bueno pues yo puedo decir, pues yo doy todos los días mi granito de arena en las publicaciones para ayudar a los demás, para que se beneficien, para que mejoren. Comparto información constantemente y lo hago con muchísimo amor. Y todos los Facebook Live que hago y lo hago con muchísimo amor. Ahora la pregunta es ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Entonces cada uno quiere que el mundo les traiga y me den y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y recuerden, y se los digo en mi libro, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres por frecuencia y vibración. Entonces realmente es muy importante que empieces a dar, porque si tú lo que quieres es que el mundo te regrese generosidad y abundancia, empieza a darla, empieza dando y puedes dar desde pequeños detalles, desde pequeños y gestos amables, donde a cada quien que veas le mandes una bendición, le mandes bendiciones y amor y luz, hasta compartir la información importante para tus amigos, para otras personas. Es algo que no te va a costar nada y te puede dar mucho al final, porque el universo te regresa exactamente lo que das. El universo responde siempre a la naturaleza de tu canción. Si tu canción es amorosa, armónica, generosa, dadivosa, eso te va a regresar. Pero si tu canción no lo es, pues no te va a llegar. Entonces es bien importante que empecemos a dar en amor, generosidad. Da a los demás lo que tú quieres que el universo te regrese para ti. Y da lo multiplicado por mil y llegará multiplicado por mil. Entonces es bien importante que entiendamos esta parte y que estemos comprometidos con nosotros mismos. Es un compromiso y el compromiso es la promesa que tengo yo conmigo, la promesa que yo hice antes de encarnarme en este plano. Y es el momento de despertar. es el momento en que mis células están despertando. Mi cuerpo está despertando. Entonces, queridos amigos, con todo el amor de mi corazón, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta. Yo sí quiero mi libro. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Lourdes. Besitos. Pues nada, a pedirlo en Amazon y se los entregan en su domicilio. Hola, ángeles. Besos, besos. Por eso no he ido al club estos días. El libro se llama De la adversidad a la plenitud. Mi proceso de sintonía con el ser. Así lo encuentran en Amazon.com. Lo encuentran en versión digital y en versión impresa. La que guste. Ahora sí que con toda la facilidad del mundo. ¿Quién más? No sé qué me preguntaron. No sé si hubo alguna duda, alguna pregunta. Magi, Herminia. Con Hoponopono también se puede sanar uno muchísimo. De la adversidad a la plenitud. Sofía. Mi proceso de sintonía con el ser. Gracias, ángeles. Nos vemos pronto en estos días. Es que he traído infección en los oídos. ¿Eh? De la adversidad a la plenitud. Sofía. Así se llama el libro. Así lo encuentras. Bueno, queridos, pues les agradezco mucho que compartan este video. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado. Les agradezco infinitamente que compartan también el link de mi libro en sus muros y en muros afines donde se pueda compartir y así me ayudan. Y en estos días haré un Facebook Live especial del libro, ¿eh? En que verdaderamente platicaremos exclusivamente acerca del libro. Y quiero contarles muchas cosas que van a encontrar y tendremos una sesión muy especial. Les amo con toda mi alma. Un abrazo de todo corazón. Bendiciones infinitas. Besos. Ya estoy muy bien, ángeles. Lista. Terminando el antibiótico. Besos, besos, besos. Los amo. Bendiciones. Gracias.